hola a todos mi nombre es nicolás castro soy chef docente de compensar recuerda ponerte en modo on con nosotros y nuestra oferta de cursos virtuales el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos pancakes con una compota de frutos rojos y chips de chocolate acompáñenme para nuestros pancakes de frutos rojos vamos a necesitar un tazón con una mezcla de frutos rojos acá tenemos fresas moras arándanos y cerezas un huevo una taza de leche entera una taza de harina de trigo una cucharada de chips de chocolate dos cucharadas de mantequilla tres cucharadas de panela molida pueden usar también azúcar blanco o azúcar moreno polvo para hornear esencia de vainilla y un recipiente grande para mezclar en nuestro recipiente hondo vamos a colocar una taza de harina de trigo una taza de leche entera una taza de leche entera vamos a agregar tres pizcas de polvo para hornear y dos tapitas de esencia de vainilla y dos tapitas de esencia de vainilla Nuestras 3 cucharadas, yo acá tengo panela, recuerden que ustedes pueden usar otro tipo de azúcar Y con nuestro batidor de globo vamos a mezclar hasta que nos quede una mezcla lisa y homogénea Para finalizar, una vez tengamos todos nuestros ingredientes muy bien mezclados Vamos a agregar un huevo, este se va a encargar de darle una textura mucho más esponjosa a nuestra preparación Y vamos a mezclar nuevamente hasta que queden muy bien integrados todos los ingredientes Vamos a dejar reposar aproximadamente 5 minutos nuestra mezcla y mientras reposa vamos a preparar nuestra compota de frutos rojos En una tabla para picar vamos a empezar a retirar la partecita verde de nuestras fresas Podemos ayudarnos de un cuchillo Recordemos que es importante que estas fresitas y todas las frutas que vamos a trabajar estén previamente lavadas y desinfectadas Con nuestra mora vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a retirar la hojita de la parte superior Una vez ya hayamos retirado todas las hojitas con ayuda de nuestro cuchillo vamos a cortar rodajitas Tanto de la mora como de nuestra fresa Una vez tengamos toda nuestra fresa y nuestra mora picada en rodajitas Lo que vamos a hacer es llevarlas a una sartén a cocción junto con todos los frutos rojos Para que empiecen a convertirse en nuestra compota La temperatura de cocción debe ser media baja Vamos a prender temperatura media baja a nuestra sartén Y allí vamos a agregar nuestra mezcla de frutos rojos, fresas, moras, cerezas y arándanos A cocinar Para que se conviertan en una compota Vamos mezclando nuestra fruta hasta que se convierta en una compota con una textura espesa Es opcional agregarle azúcar o dejarla simplemente con la fructosa Que es el azúcar natural de las frutas que tenemos aquí Pasados aproximadamente 8 minutos Nuestra fruta ya va a tener una textura como de una compota Con trozos de fruta En ese momento vamos a apagar la temperatura Y vamos a reservar fuera del fuego En esta sartén pequeña voy a armar mis pancakes Para que tengan una buena textura y una buena altura Les recomiendo utilizar sartenes que sean un poco altos Muy bien, vamos a traer nuestra masa de pancakes que teníamos reservada Ella ya se ve mucho más espesa Y bueno, vamos a prenderle temperatura baja a nuestro sartén Vamos a agregar una cucharadita de mantequilla Para que los pancakes no se nos vayan a pegar Agregamos nuestra mantequilla Extendemos por el contorno de nuestra sartén Y una vez esté perfectamente fundida Y una vez esté perfectamente fundida Vamos a agregar Nuestra masa de mantequilla Vamos a agregar aproximadamente Hasta la mitad de nuestra sartén Y vamos a tapar para que la cocción sea más pareja Subimos la temperatura Una vez veamos burbujas en la parte superior de nuestro pancake Vamos con mucho cuidado Y con ayuda de una espátula A darle la vuelta para que se dore por el otro lado Ya nuestro pancake se ve cocido por la parte superior Con mucho cuidado, con una espátulita Vamos a darle la vuelta Y terminamos la cocción por el otro lado Por cada lado La cocción tarda aproximadamente Unos 3 o 4 minutos Dependiendo del tamaño de nuestros pancakes Una vez han pasado los 3 o 4 minutos por cada lado Simplemente voy a traer mi platico Donde voy a montar los pancakes Y voy a sacarlos Voy a repetir este proceso dos veces más Para armar una tortita de 3 pancakes Ya acá tenemos nuestro segundo pancake Vamos a retirarlo De nuestra sartén Y lo colocamos sobre el que hicimos inicialmente Continuamos preparando el último de los 3 Muy bien Ya se ve dorado por ambos lados Nuestro último pancake Vamos a sacarlo Y a colocarlo en la parte superior Apagamos nuestra estufa Y vamos a decorar nuestros pancakes Ya tenemos nuestra torre de pancakes Tenemos nuestra compota de frutos rojos Lo que vamos a hacer Es colocar la compota en la parte superior No importa si se riega un poco así a los lados Eso va a hacer que se vea Bastante, bastante Frutal Ahí está muy bien Perfecto Vamos a agregar ahora Vamos a agregar ahora Nuestros chips de chocolate En la parte superior Para que le den un tono Y un sabor adicional A nuestros pancakes Y de esta manera Terminamos nuestros pancakes Con frutos rojos Y chips de chocolate Quedaron increíbles De verdad Tienen que probar esta receta en casa Súper sencilla de hacer Súper rápida Y recuerden ponerse en modo Con nuestra oferta De cursos virtuales No solamente de cocina También de manualidades Sistemas, música Y muchos temas más Espero que nos encontremos pronto En nuestras clases virtuales Chao, chao 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 Chao, chao